¿Qué es la posibilidad de compartir con investigadores que están especializados en los estudios de género? Y que nos pudieran compartir algunas de sus metodologías de cómo han estado aplicando sus investigaciones. Que los seminarios especializados no solamente abordaran contenidos específicos, sino el poder, como estudiantes del verano, poder internarnos en diferentes maneras de aproximarnos a la investigación desde los diferentes campos disciplinares. ¿Qué es la posibilidad de construir una red con los diferentes compañeros que llegaron de universidades de diferentes partes del país, de diferentes estados y también de otros países? Estuvimos compañeros de España, de Venezuela, de Colombia. Entonces, el generar una red de investigación desde nuestras diferentes disciplinas, yo que vengo de las artes escénicas, de la danza específicamente, y vinculo los estudios de género, el poder intercambiar con gente de antropología, de psicología, de filosofía, y en los seminarios, este compartir hace que uno nutras tu experiencia y, por supuesto, tus trabajos de investigación. Para mí, pasar un mes como estudiante en el verano de investigación del PM implicó avances muy grandes para mi trabajo de tesis sobre masculinidades polimórficas en la coreografía contemporánea mexicana y creo que el tener la posibilidad de acceder a la biblioteca Daniel Cosío de Villegas, pues es un súper regalo. O sea, el poder estar de lleno trabajando en la mañana en los seminarios, en los cursos especializados sobre las autoras clave fue algo bien interesante y después tener esta posibilidad de quedarme toda la tarde a trabajar y a consultar obras que solamente se encuentran en esta biblioteca o que es muy difícil de conseguir en otros lugares. Entonces, el tener concentrado durante un mes, tanto el material de consulta, el acceder a otras fuentes, pues me hizo avanzar muchísimo en mi trabajo de investigación y, pues, gracias a eso también apliqué para estar ahora como estudiante de intercambio, movilidad estudiantil, en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!